Día 1 en Mérida, me invitaron a conocer a esta mujer, a Locanus Caravallos, les estaré contando la historia más adelante, mira a mi porque vean este paisaje, mira a mi, hermoso paisaje que se vive desde este lugar y cuenta la historia que esta mujer se da a reconocer gracias al poeta Andrés Eloy Blanco donde señala que los hijos se unieron al ejército bolivariano y cuando llegaron los españoles ella señaló el camino contrario por donde se fue Simón Bolívar y su ejército, esta mujer desapareció misteriosamente y nadie sabe el paradero de ella, ni su cuerpo, ni nada, así que bueno nada, si estás en este lugar visítalo y conoce este hermoso lugar, el clima, el paisaje, la vista, el trato de las personas, sus dulces, sus tradiciones, créeme que cada una de las cosas en esta ciudad te va a encantar, Mérida es lo mejor, así que si no has venido ven y disfruta de este hermoso paisaje